Que vienes buscando nostalgia Que se te ha perdido por casa No creo que puedas encontrarme Este placer yo no quiero darte Olvide tu nombre en otros brazos sin querer Suplente tu risa en otra boca y otra sed Y ahora que me pillas pensando Que tu recuerdo me hace daño Y otra vez que viene por mí Ese cupido en busca de sangre Y caigo como el pobre lequín Tanto de mí decido amarte Solo me desonreí por lo estúpido que fui Tan cerca de mí o tan lejos Diana yo fui, Diana yo fui Me dejaste perforado el corazón Pero ya lo he cosido Con delicados hilos Y ya no creo que no vayas a romper Olvide su nombre en otros brazos sin querer Suplente tu risa en otra boca y otra sed Y ahora que me pillas pensando Y ahora que me pillas pensando Que tu recuerdo no hace daño Y otra vez que viene por mí Ese cupido en busca de sangre Y caigo como el pobre lequín Tanto de mí decido amarte Solo me hace sonreír por lo estúpido que fui Tan cerca de mí o tan lejos Diana yo fui, Diana yo fui Diana yo fui tan lejos Diana yo fui, Diana yo fui Diana yo fui tan lejos Y por mí es que le niegue sospecho Diana yo fui, Diana yo fui tan lejos Y por mí es que le niegue sospecho Diana yo fui, Diana yo fui tan lejos Y por mí es que hachod